Un par de calzoncillos, eso fue la preparación, y un plástico para atenderlo para dormir. De ahí que le cubriera la tormenta a uno, no, era otra cosa, pero así fue la cosa. El campamento tenía distintas funciones, la tropa, teníamos lo que era la tropa operativa, teníamos área de comunicaciones, los radistas y todo eso, teníamos sanitarios, había una sanitaria o sanitario por pelotón, lo que le llamaban un enfermero, nosotros le decíamos sanitario, un sanitario o sanitaria, teníamos los logísticos, que son los que se encargaban de la parte logística de armamento, si había que reparar algo, etc. o preparar, posteriormente se preparaba lo que era el explosivo casero, que era la logística, y se inventaron muchas armas caseras, desde el vuelapata, que era un arma letal, al avance de la tropa, hasta las minas abanico, vietnamitas que le llamamos, unas minas antitanque, etc. Esa era la parte logística. Pero también en la parte logística estaba la parte de abastecimiento y cocina. Los de abastecimiento son los que se encargaban de ir a traer los abastecimientos para la tropa, ya sea a zonas, digamos, periféricas, de Tenancingo, por ejemplo, de la calle Nueva, teníamos colaboradores, entonces en la noche iba la parte de abastecimiento a traer sal, azúcar, todo lo que se iba a necesitar, la traían, y otro grupo que se encargaba de preparar los alimentos para toda la tropa en el campamento. Si teníamos comida, era para todo, y si no había, pues era para todo. Si no había comida, o si había operativo, o si había que andar en movimiento, no se comía. Lo normal que andábamos en la mochila, era café listo, en sobre, azúcar, un poquito de leche, en veces también harina, y hacíamos nuestro churrucutazo. Un pedazo de dulce le daba una energía para seguir adelante. Y nos tocó aguantar hambre, había días, había veces que un día entero, dos días. Entonces, cuando había que aguantar hambre, se aguantaba hambre, ¿me entiendes? Desde que llegué yo al pedico, por ser parte del mando, era parte del, podemos decir, de la tropa, digamos, operativa. Y en determinado momento nos tocó que dirigir, salir a dirigir operaciones desde el campamento del perico hasta trasladarnos al lado de la Zacualpa para dirigir el ataque a Cinquera, por ejemplo, otro lado. Me acuerdo yo que fue en el 89, quiero ver, no, en el 85, yo venía del lado de Apopa para acá, para, yo venía trasladado porque yo antes estaba en unos campamentos allá, más pegado a San Martín, que le decíamos el cocal, y estuve también de jefe del campamento Tica, que le decíamos pegado a Popa. Había un campamento de expansión. Y ya me trasladaron ya para incorporarme al mando de Radiola, que era el mando que estaba aquí y controlaba toda esta zona, porque Radiola está concebida como la zona que contempla de la calle Nueva Xuchitoto para acá, hasta la Panamericana, Cotepec, Hilo Vasco, San Rabel Cedro para acá, Hilo Vasco, de Hilo Vasco al otro lado, Hilo Vasco, buscándose en Sunte, toda esta zona, hasta el embalse, a dar a Cinquera, digamos, toda esta zona, en la zona de Radiola, Radiola, más por el parecido a Cinquera, digamos el nombre, Radiola, pero era toda esta zona que le he mencionado. Ese día veníamos y llegué a Guazapa, estando en Guazapa, a las seis de la mañana nosotros nos levantamos, bueno, yo me levanté casi a las cinco y cuarenta y cinco, y como nos quedaba enfrente el aeropuerto de Ilopangua, comencé a oír un gran rumbido y le dije a los compas que andaban conmigo que veníamos para acá, les digo yo, levántense porque si mal no ubico, se está levantando un montón de aviones helicópteros del aeropuerto de Ilopangua y cabalitos. Por suerte que cerquita de donde estaba yo, con mi mochila y lo demás, había un tapabala, que le decíamos. Tapabala era una, una, digamos, una trinchera para defenderse de la aviación. Hacíamos un zanjo, un zanjo de dos metros de ancho, por unos tres metros de hondo, le poníamos madera y después lo aterrábamos, quedaba como una sepultura con tierra. Y la tronera estaba al lado de un palo para evitar los, 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 los balazos también. Entonces, del palo habían las dos saliditas para salir y estaba el zanjo. Y mire, solo alcancé yo, le dije a los compas, al tapabala, porque cuando venimos a ver, venía en pica del primer al 37, en dirección de nosotros. Yo cansé de ver el, el cumbo, la gran papaya que venía para abajo, va. Ha caído el papayazo como a, como a 15 metros, antitatú, que le decíamos. No, sino que eran unas de que pegaban una rama y ahí explotaban, eran, eran chapodadoras. Le decíamos nosotros, eran antipersonal, vean. Bañaban de esquilas. Mire, eso fue a las seis de la mañana, cabalito, en punto. Han llegado, fíjate bien, casi las doce, la mediodía. Y aquel desbergue, de aviones, de helicópteros, mire, rafagueando, queriendo desembarcar. Y la tropa y la falca estaban, tenían una, una ametralladora M60 y una A50, así en un bordo. Los agarraba. Por eso no desembarcaron. Pero mire, dejaron un área aproximada, casi como de aquí. Dos tantos, que de aquí es la cocina vietnamita, más lejos, que quedó como quien ha chapodado para sembrar frijoles. Y nosotros, ahí, con el montón de ramas encima, metidos y sin poder salir, porque los helicópteros, así ya queriendo desembarcar. Y nosotros con los fusiles, esperando, pues que, 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 a ver si ahí usted es uno de esos. Agazapados, solo esperando que al, al, al medio aterrizar, los íbamos a agarrar a, a, a balazos también, ¿me entiendes? Entonces, a puras mayas santísimas, como a medio día, hemos salido con unas ramas en el lomo, llegamos a un cerco de piedra y bajamos a una quebradita y nos dogramos retirar. Pero esa vez yo pensé que no, que no iba a salir con vida de esa. De los que estábamos ahí, solo salió un herido, que le cayó un balazo por aquí, y, y salió uno que le cayó una piedra, de, de un bombazo que explotó por allá, reviró una piedra y le cayó una piedra por aquí con las costillas. Dos heridos de ese gran borbandeo, dos heridos. Pero ese, un borbandeo bárbaro, ¿me entiendes? Es de esas experiencias que uno dice, bueno, si estoy vivo es porque, es un milagro, es un milagro. Otra vez estaba ya en el sector aquí de Hilo Vasco, a mí me mandaron, un momento que me mandaron de abrir un trabajo de expansión, una zona para poder abastecer logísticamente el campamento, y poder abrir una zona para meter este armamento, que estaba en San Salvador, y venía la ofensiva del Topi Punto, que fue el 89. Entonces, a finales del, del, a principios del, 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 a finales del 88, principios del 89, comenzamos a preparar canales para meter, estamos hablando de buscar colaboradores para que tuvieran vehículos, para que, a través de ellos pudiéramos meter este, el armamento para acá. Entonces, me mandaron para esa zona, y yo comencé a hacer todo un trabajo en unos cantones ahí de, de Hilo Vasco. Pero andábamos en medio, andábamos nosotros en medio de la defensa civil de los Orejas, en, se cruzaba la, la policía, se cruzaba la, la guardia, se cruzaba el ejército, y nosotros ahí, fíjense, con una unidad pequeña, yo tenía, andaba con, con nueve compañeros, incluyéndome yo, va. No, pues es lo que le estoy diciendo, jugando mica. Ah, entonces, claro, yo después salía, en el día, pero salía como campesino, con sombrero, con una cebadera, y pistola, a hacer los contactos, ¿verdad? Y entonces, así fue como, como, de estar ahí, este, pues algún oreja, dio la información que nosotros nos movíamos mucho en una zona, y una madrugada, como a las cinco y media de la mañana, nos, casi nos estaban rodeando ya, va. Pero tenía un posta yo, y quizás algo se durmió, yo me levanté, donde oí la latición de chuches en unas casas algo vecinas, va. Me levanté, me puse los zapatos y les dije a los demás, ey, despértense, vístanse, pónganse, no, no estábamos desnudos, sino que pónganse las botas, las mochilas, listos, que yo tengo una sospecha, y me voy para donde estaba el posta, y lo voy a hallar casi dormido, y le digo yo, ey, compa, compa, ¿qué pasó? Ay, puta, me dijo, póngase buzo, le dije yo, porque mire, le digo, acaban de estar latiendo el chucho de ahí, el cabal. A ratito llegó el compa, andan nosotros, y me dice, ahí viene la tropa. Y ahí no era de enfrentarse así, porque no, sino que era de, era de evadir. Y le digo, vaya, atrinchérese usted, le dije yo, y si nos, si nos topan, tópelo. Pero comenzamos nosotros a retirarnos, y en la retirada, ¿a qué diablo? Y como a los diez minutos, se agarró a ver el compa con la tropa que iba, ¿me entiendes? Eran del DM5. Se agarró a una gran metrallada que nos pegaron, ya nosotros íbamos con una faldita para abajo. Más adelante nos dividimos, porque nos agarraron a balazos de otro cerrito así, nos dividimos en dos grupos, yo me fui con otro compañero, y la otra columna se fue por otro lado, y más adelante tuvimos otro enfrentamiento, y el compa que iba conmigo, no tenía mucho tiempo de haber venido de Nicaragua, estaba más gordito va, no aguantó la, había que caminar, había que correr, y ya más adelante llegamos a una quebrada, a un río, que llama Los Horcones, y me dijo, había que subirse un bordo así, y le digo yo, este, me voy a subir yo primero, le digo yo, y después usted, me subo, y me quedo yo apostado en el bordo, y le digo yo al compa, púlele compañero Juan, le digo yo, no compa, me dijo yo, no aguanto, yo aquí no voy a quedarme, le digo, púlele compa, ahí vienen, yo oía que iban por los bordos, arriba, ahí se quedó el compa, ya no quiso seguir corriendo, sí, vaya el compa, me dijo, lo van a matar a usted, aquí me van a matar a mí, me dijo, pero más de alguno me voy a llevar, me dijo, y cabal, se atrincheró en una piedra, y yo salí devanado, casi al lado de un gran, de un gran matorral, pero ahí había zaras, así toda babosada, miren, a puras penitas, logré salir, en medio del zarzal, a dar a un camino, yo que me cruzo el camino, y estaba al otro lado, por un piñal, cuando cerraron, los soldados del círculo, y oí la gran balacera, donde el compa, ahí lo mataron, al compañero, le quitaron un drago, no, un fusil, con mira telescópica, así el fusil, soviético, ahí lo quitaron, ahí lo mataron, el compañero Juan, y lo mataron, y lo mataron, y lo mataron, y lo mataron. Gracias.